Desde que tú has llegado, a lo mejor es ponerlo muy grande, pero han sido dos finales. En este caso, mucho mejor dicho, de las otras dos que van a venir a continuación. Sí, esperemos tener siete partidos más. Bueno, tres son seguros y vamos a lograr que los otros cuatro también no los ganemos. Porque eso ya hay que ganárselo, hay que ganárselo en el campo. Y yo he cantado, yo dije cuando venía que era demasiado poco. No sé, me quedan muchas ganas todavía por estar en el campo, por ver al equipo, por ver partidos. Y ojalá todo vaya bien y podamos estar aquí hasta final. ¿Qué esperas del partido? El de allí de ahí ya no tuvo nada que ver, por el agua, por todo, por las circunstancias. Pero son dos equipos que si uno ve el calendario a principio de liga dice, lo mismo se juega en algo. Estáis clasificados, pero hay que decidir los puestos. Sí, así es. Creo que también viene un poquito condicionado por la norma esta de las tarjetas. Pero los dos equipos tenemos, creo que ellos tienen cuatro y nosotros tres. Y creo, creo que tampoco van a entrar. No lo sé, no sé lo que va a hacer. Yo lo tengo muy claro y en ese sentido, bueno, pues a nosotros lo menos interesado ahora es el play-off. Está claro. Nosotros, yo desde el primer día que vine aquí y me senté que nos pusimos terceros y me gustaría acabar así. Y para que pase eso tenemos que ganar mañana. Entonces, vamos a tener, yo creo que tenemos mibles a pesar de las lesiones, las bajas por tarjeta y eso. Creo que si el equipo se comporta de una manera normal y natural y juegan como entrenan, y juegan como entrenan porque algunas veces se los va un poquito la cabeza y piensan en otras cosas que no hay que pensar. Bueno, porque hay que tener todos los sentidos puestos en los partidos y los que yo. Si hacen eso, no tengo la mayor duda de verdad que vamos a competir. Y bien, porque otro día, por lo menos, han partido más. Porque otro día, porque hemos dado un golpe en la mesa, da igual que fuera el último, da igual que fuera donde fuera. Ya te dije yo, me da vergüenza ir a Soler y donde fuera. Si este tipo juega así, tendremos muchas posibilidades. Si lo hacemos como algún rato, sobre todo aquí en casa, pues seguramente no nos ve para pasar. Que ciertos errores y ciertas cosas que pasan en el campo a mí no me gustaban, ya lo saben ellos. Y bueno, al final, hablando entre todos, se soluciona. Tienen buenas sensaciones todo este tramo de competición de cara en cara a los play-offs, porque son muy importantes. Pero también, como decías tú, en cierto modo, para guardar la ropa y no tener problemas de cara a los play-offs, con las fechas o posibles elecciones, ¿no? Está ahí, hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Sí, además, yo estoy pensando y si hay algo que te beneficie en los play-offs, quedando lo más arriba posible. Amigo del segundo partido en casa, de verdad, no es una cosa para mí que sea fundamental, porque siempre, 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 en todos los que he disfrutado, hemos quedado terceros o cuartos. O sea, después de lo que nos había tocado, enfrentarnos a un primero, casi en todas las eliminatorias. Y no nos ha ido mal, porque siempre hemos ido a su casa en el segundo partido, y de verdad que, bueno, no sé entre siempre y nada, pero la verdad es que el resultado no ha sido lo que todos queríamos, pero el equipo ha respondido perfectamente. Lo que sí que me gusta es el tema del empate final, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Eso de que el equipo que queda más arriba al final, si el partido acaba empatado, es el que se clasifica, creo que hay que pelear por eso. Hay que pelear por eso, porque eso es muy importante, muy importante, y es la primera vez que a mí ya me va a pasar, porque lo otro era la eliminatoria, con prórroga, con penaltis, cuando te... Así será la última, así será la última, pero ojalá lleguemos, incluso te diría que ojalá lleguemos a los penaltis, y tiene que ser, pero bueno, tenemos el corazón ya todos preparados, pero esto no va a ser fácil. Es un camino duro, es un camino muy difícil, un camino de momentos, o de segundos, o de... Ya sabes, estas cositas que pasan también en la Champions y que pasan también en los ascensos, y ojalá, pues... Pues bueno, esa pequeña flor, esa pequeña flor que todos queremos tener, aparezca en estos momentos recuerdos. Podría ser, activando esto lo que yo, para vosotros, y para la afición, ¿pero cómo puedo calentar un ambiente? Sí, sí, puede ser un inicio de tres partidos, perfectamente puede ser así, pero vamos a esperar, vamos a esperar, porque todavía no está nada hecho. No tengo que pensar, y tengo que pensar ahora en Salamanca en el partido de liga, pero lo demás a lo mismo no me importa, no puedo perder ni un segundo pensar eso, pero... Sí que es verdad, mañana yo creo que va a ser un día un poquito peor que hoy, pero creo que va a ser bueno, a ver si sale una tarde buena, una tarde de fútbol... Y de verdad, pues, por ver un partido bueno, bueno, al final la gente que viene y la gente que paga por venir a fútbol, necesitábamos correr, necesitábamos trabajar. Y eso es lo que yo estoy intentando indicar a los futbolistas, que de verdad, que están en un gran club, que están en un gran equipo, que los cuidan muy bien, que los tratamos muy bien y que necesitamos de ellos para conseguir este objetivo. Pensando en ese partido de liga, con los condicionantes que has puesto, de si ganas, eres tercero, ¿cómo vas a manejar el vestuario, sobre todo el once inicial, aunque los del banquillo también son muy importantes, como has dicho, pero con los condicionantes también de las tarjejas y que muchos se pueden estrenar en un partido así? Sí, de hecho, tiene que haber un estreno, porque si te das cuenta, yo tengo tres apercibidos que son Carlos, Tena y Urián. Bueno, si todo ello me están lesionados, estamos hablando de cinco defensas, ¿vale? Tena es un defensa reconvertido, pero al fin y al cabo es un defensa, ¿vale? El otro día terminó ahí atrás. Es complicado, es complicado, la verdad es que llevo una semana complicada, porque sí, no tengo efectivos, tampoco tenemos una plantilla excesivamente amplia, sabemos que tenemos a los dos juveniles, a la Torre y Pedro, pero ninguno de los dos es defensa, por cierto. Entonces, es complicado, estamos ahí haciendo, ya hemos entrenado y damos el último retoque, pero yo creo que los que pongamos lo van a hacer bien. Estoy convencido, estoy convencido porque al final, esto del fútbol es querer trabajar y es querer... Yo, yo en mi época de juvenil, yo fui un partido de lateral izquierdo, y en el Calderón además contra el Bilbao Aleti y en Copa del Rey, porque dijo Ufar que me tenía que jugar ahí y tal, y de verdad que no me sentó rey, y yo, a mí no me ves tú de lateral izquierdo, ni de cachoteo, pero, escucha, yo quería jugar y a mí me falta, a mí me dijo lo que tenía que hacer y cuando eres defensa lo que tienes que hacer es defender, ¿vale?